Al menos cuatro personas murieron y otras diez resultaron heridas este miércoles en un nuevo atentado terrorista con coche bomba en la capital somalí, Mogadiscio. El grupo terrorista Al-Shabaab, vinculado a la red Al-Qaeda, se atribuyó la responsabilidad del ataque explosivo que tuvo lugar en un puesto de control en las inmediaciones del Parlamento de Somalia. Los informes iniciales indican que cuatro personas murieron y más de diez resultaron heridas en la explosión, indicó el oficial de la policía somalí, Adán Abdullai. Este ataque se produce después de que Al-Shabaab reclamó su responsabilidad de la explosión de un coche bomba en Mogadiscio en vísperas del Año Nuevo, que mató al menos 81 personas en el atentado más mortífero en dos años en el país del Cuerno de África.